Este martes en su domicilio, ubicado en la céntrica avenida Callao de Buenos Aires, fue encontrado muerto el ejecutivo Horacio Quiroga, exdirector de dos empresas petroleras argentinas propiedad del empresario afín al kirchnerismo Lázaro Báez. Según la agencia de noticias Telam, el cuerpo de Quiroga fue encontrado por uno de los hijos del empresario dentro de la bañera de su departamento, en medio de un charco de sangre y con un fuerte golpe en la cabeza. Las primeras hipótesis apuntan a que puede tratarse de una muerte natural y que el empresario pudo haber sufrido una descompensación que le causó un fuerte traumatismo al caer al suelo. Quiroga asaltó a los medios de comunicación por haber hablado públicamente sobre Báez, máximo adjudicatorio de obra pública en el sur del país durante el kirchnerismo, y detenido por una causa conocida como la Ruta del Dinero K, que investiga el blanqueo de capitales y que salpica a la expresidenta Cristina Fernández. «Sé que Báez se enriqueció de manera escandalosa, de una forma imposible de justificar», expresó el exdirector de las petroleras EPSUR y Misaar S.A. en una entrevista de televisión el pasado mes de abril, en la que también aseguró que el empresario tenía bien merecida su detención.